El Ministerio de Seguridad Pública intersectó la noche del martes 29 de septiembre una embarcación la cual transportaba aproximadamente 900 kilos de posible cocaína. El Servicio Nacional de Guardacostas capturó la nave a unos 150 kilómetros suroeste de Cabo Matapalo, en el Pacífico Sur, cuando esa se dirigía presuntamente hacia el norte del continente. Tras abordar la embarcación de unos 30 pies de largo, los guardacostas aprendieron a tres tripulantes, todos ellos extranjeros, aparentemente colombianos y les decomisaron unas 35 pacas. Sin embargo, esto se confirmará hasta que el cargamento sea traído a tierra para su debido conteo por parte de la Policía de Control de Drogas, bajo la dirección funcional del Ministerio Público. La operación policial para dar con esta nave demoró aproximadamente unas 12 horas y en ella se contó con el apoyo de una aeronave estadounidense tipo P-3. Este es un trabajo que lleva a cabo el Guardacostas en colaboración con un avión P-3 americano, donde se detiene una lancha con 33 pacas de cocaína que puede oscilar alrededor de 900 kilos. Se detiene tres colombianos de bandera, aparentemente la lancha ecuatoriana, pero toda esta información podríamos colaborarla hasta que tengamos en tierra la lancha. Será hasta que finalice tal operativo que se tendrán datos definitivos acerca de la cantidad y tipo de droga, así como la identidad y adecedentes de los aprendidos.